Amor Amor como el resto no hay luz en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo, tú gritas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Lleno de besos y caricias monstruas Pero esas dormidas no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Solo está mi almohada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún no estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Pero todo pasa Y los sufrimientos Como las palabras Ahora se las llego de viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero esas dormidas Pero esas dormidas no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Mi almohada Mi almohada Mi almohada Mi almohada